La sección de la Guijón hizo un pequeño recorrido por algunas vías de la ciudad. Primero, nos dirigimos a la avenida 19, que en la calle 26 Parque Santander se convierte en carrera 17. Bien, allí encontramos este hundimiento, desnivel o dilatación. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo pasan los vehículos? Luego, en la carrera primera, ni se diga. Aquí abrieron zanjas cada 20 a 30 metros. Hay fisuras o dilataciones de diferente tamaño. Aquí, como pueden observar, los conductores esquivan los huecos. Luego, llegamos al puente Gómez Silva. Allí, alguna empresa abrió la zanja, hizo la siembra de tuberías o lo que fuera, y no tapó bien. El resultado, golpes en las partes nobles de los vehículos. Por último, llegamos a un costado del Sena. También, allí trabajaron o ejecutaron una obra civil, pero no taparon bien. ¿Qué autoridad hace seguimiento a las empresas públicas y privadas que abren las vías y no las tapan bien? Que alguien responda, porque si no, el aguijón seguirá picando. No, 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 no. Gracias.